Sí, tita, dime. Te llamo para avisarte que la fiesta va a ser el viernes. ¿Este viernes? Sí, ¿qué? ¿Tienes miedo por la señora? No te preocupes, te va a dejar venir. Y no le expliques de qué se trata, por favor. No, no, no. Si no, tengo ningún problema para ir. La fiesta es de jeans y antifaz obligatorio. ¿Qué onda es esa? Tienes que venir con jeans y un antifaz en la cara. Como del carnaval, ¿entiendes? Sí, 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 entendí. No me vayas a fallar. No, por supuesto que no. Ahí estaré el viernes. ¿A qué hora? Después de las 7. Anota la dirección. ¿Sabes dónde queda? Sí, sí, ya estoy una vez en esa colonia. ¿Ah, sí? No me digas que la señora vive aquí también. No, no otra persona. Bueno, te espero entonces. Buenas noches, Nando. Buenas noches, tita. Un beso. Y me asegura que es mi hija, mamá. Lo mismo que te dijo anteriormente, Verónica. Pero es su palabra contra la de Sor Matilde. Es mi hija, mamá. Aunque Sor Matilde calle o me lo niegue, yo le tengo que creer a la señora Jiménez. Mira, Verónica, deja eso en mis manos. Yo te voy a ayudar. ¿Tu mamá? ¿Cómo? La única que puede confirmar o negar esto es Sor Matilde. Yo me las arreglaré para obligarla a que lo haga. Creo que ya está bien de adornos. Quedó padrísimo. Híjole, niña, ¿cómo hemos colgado de globos y serpentinas? Las piñatas ya están bien llenas de sorpresas. Bueno, voy a ver cómo andan en la cocina con los preparativos. Ay, la verdad, yo no sé para qué tantos globos, serpentinas y piñatas. Si esta noche, en lugar de una fiesta, en esta casa va a haber una tragedia. ¿Cómo va todo? Bien, niña, muy bien. Todo casi listo. ¿Son muchos invitados? Unos cuantos. Ay, desde hace tiempo no se hacía ninguna fiesta en esta casa. La idea fue de María, ¿verdad? No, fue de mi papá. Tampoco es para que te molestes. Por cierto, mi mamá no ha llegado, ¿verdad? No, niña, me late que fue a comprarle un regalo. ¿Ah, sí? Qué bueno, porque yo también tengo un regalo hoy para ella. Una sorpresa. ¿De veras, tita? ¿Qué es? Pues si te lo digo, deja de ser sorpresa, Felita. Tú ves, mi Gordi, qué divinas son las sorpresas. ¿Cuándo me darás tú por fin la sorpresa de que te casas conmigo después de 15 años de pedírtelo? ¿Para qué te apuras, Urbano? ¿Para después vivir atormentado porque Felipa te engaña con el chofer o con el jardinero? Si tú me llegas a hacer eso, me hago el kikiriki. Estoy presintiendo lo peor. Lo de la sorpresa me parece algo malo para María. ¿Malo? ¿Por qué, Lupe? Es que ustedes no saben cómo están las cosas. ¿Cómo vamos a saber si no nos cuentan nada últimamente? Parece que no nos tuvieran confianza. Sí, nosotros sabemos que la señora María tiene un secreto. Sí, es verdad. Y si María no les dice nada, no es por desconfianza, sino porque la pobre está muy agobiada. Pero despreocúpense, en cualquier momento hablamos. Es mejor que sepan lo que está pasando para que la entiendan, para que la puedan ayudar. Llegó el día, Carlota. Hoy es el día. Vamos a ver qué dice mi mamá cuando la ponga frente a ese sinvergüenza. ¿Para qué horas tu cita, Soraya? A las seis, Mejía. Ya sabes que aquí en Estados Unidos cenan temprano. ¿Qué averiguaste sobre Oscar Montalbano? Todo. Tiene muchísimo dinero. Es un supermillonario y solvente, sin deudas ni hipotecas. Decididamente es el hombre que me conviene. Pero el dinero aún y cuando logres casarte con él es suyo y solo podrás heredarlo a su muerte. Exacto, Mejía. Y por supuesto, Oscar se va a morir. Ya tenía ganas de cumplir mi promesa a la Virgen, señora. Ay, yo también quiero darle gracias a Nandito. Y qué mejor que hoy que su día, ¿no? A mí me hizo el milagro de curar a mi mamacita poniéndolo a usted en nuestro camino. Y a usted, Zenito, ¿qué milagro le hizo la Virgen? Muchos milagros me ha hecho Nandito. Muchos. Toda mi vida he sido devota a ella. Uno de los mayores favores que me hizo mi Virgencita o a Lupita fue encontrar en mi camino a un hombre tan bueno como mi tío Fernando, el papá de mi esposo. Él me protegió contra todo y contra todos. Él hizo de mí lo que soy hoy. Por eso usted es así conmigo, ¿verdad? ¿Quiere lograr lo mismo que ese señor con usted? Sí, Nandito. Por eso. Por eso. Gracias, Virgencita. Gracias por haber curado a mi mamá, por haber puesto en mi camino a una señora tan bondadosa como la señora María que me quiere como si en verdad fuera mi madre. Gracias, mi Virgencita Guadalupita. Gracias por lo mucho que me das. Y sobre todo, gracias. Gracias porque encontré a mi hijo. Gracias. Gracias. Perdóname que no suba contigo pero tengo que regresar a la casa. No se preocupe, señora. Lo bueno fue que me habló por teléfono y pudo venir a buscarme. Hace tiempo quedamos en ir juntos a la basilica, ¿te acuerdas? Disculpe, estaba distraída, por favor. No se preocupe, al contrario, es un placer tropezarse con una belleza como usted. María la del barrio está bastante bien. ¿Me veo bien? A todas Margaritas, mi hija. Chulo de bonito, mi hijito. ¿Saben qué casualidad? La casa de la chava de la fiesta es por la misma calle donde vive la señora María. Ay, mi hijo, no se te vaya a ocurrir pasar a saludar a la señito, ¿eh? Ay, ma, ¿cómo crees? ¿A qué le voy a buscar broncas? ¿Cómo serán los papás de Tita? Ya sé que cuando los conozca me va a poner retenerbioso. Ay, estoy tan enamorado de ella. Pero miren a este. Ustedes no lo quieren creer, pero es la neta. Estoy tan enamorado que ando todo el día como flotando. ¿Qué te pasó en el brazo? Me lo rompí jugando a fútbol. Señorita. ¿Por qué? Otra vez. ¿Y papá? Está con los abuelos y los papás de Freddy en la terraza de atrás. Y si te vienen a invitar a algunos papás para no aburrirnos los mayores. Tú no te vas a aburrir hoy, mamá. Te lo aseguro. Dios mío, pero esta es la casa donde me metí a robar. Es la casa de la señora. No, no, aquí no puedo entrar, no puedo. Aquí está ya la señora Soraya, papá. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está mi mamá y es a la primera que quiero que conozcas. No, no te lo pongas. Después, ven conmigo. Mamá, este es Nando, mi enamorado. Mariala del barrio soy yo. Por amor fue que todo pasó. Mariala del barrio soy yo. Cuando sufre mi herido corazón. Mariala del barrio soy yo. Quiera Dios mi pecado perdonar. Mariala del barrio soy yo. Para que vuelva la felicidad. Mariala del barrio soy yo. Mariala del barrio soy yo.